La infanta Pilar de Borbón, 82 años, ha confirmado la peor de las noticias, tiene cáncer. Tan escueta como directa, la hermana mayor del rey emérito Juan Carlos, 81, ha anunciado ante los medios de comunicación que sufre cáncer de colon. Yo tengo un cáncer, tengo cáncer de colon, ha desvelado ante las cámaras de Chans. Era a primera hora de este domingo cuando se conocía la información de que la primogénita de los condes de Barcelona padecía esta grave enfermedad que ahora ella misma confirma. Según la información deslizada entonces por el portal Informalia a través de fuentes familiares, la tía del rey Felipe VI, 51, lleva muy bien la quimioterapia, y, hace una vida normal. Se encuentra, razonablemente bien, y, el tratamiento de quimioterapia que reciben no le impide hacer vida social y familiar o incluso viajes. Tanto es así que duramente el fin de semana, Pilar de Borbón ha estado disfrutando de unos días de desconexión y descanso en Portugal, aunque en aquel momento no trascendió el cáncer que padecía, ha sido la propia infanta Pilar quien ha Dado un paso al frente, poniendo nombre y apellido a la enfermedad que sufre, cáncer de colon, cabe recordar que la infanta Pilar fue ingresada de urgencia el pasado 2 de febrero, momento en que intervenida quirúrgicamente de una obstrucción intestinal. Debido a esta dolencia, la duquesa de Badajoz estuvo hospitalizada 20 días en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. En aquel momento, la hermana de Juan Carlos I se encontraba disfrutando de unos días de descanso en su residencia de Calvía, Palma de Mallorca, cuando, de repente, se notó indispuesta y con algunas molestias. Para evitar problemas mayores, su equipo personal decidió llevarla al médico y, tras una primera valoración, el doctor decidió que debía ser trasladada a Madrid para ser operada de urgencia por su médico de confianza. En poco tiempo se dispuso todo lo necesario y a última hora del sábado 2 de febrero, Pilar de Borbón aterrizaba en la península y era trasladada directamente a quirófano. Andreita, una más en la despedida de soltera de su madre, su loca fiesta en Ushuaia. Jaleos después de desvelar el destino y Vicenco de la colaboradora de Sálvame antes de su boda, Jaleos ha podido conocer que su hija también ha estado, camuflada, entre sus amigas. 1. Enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos La noticia de la enfermedad de la infanta Pilar viene de la mano de otra que ha sorprendido a propios y extraños, el rey Juan Carlos. Ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, que dejará de desarrollar actividades institucionales y se retirará de la vida pública a partir del próximo día 2 de junio. Es precisamente ese día cuando se cumplen 5 años desde el anuncio de su abdicación de la corona. Más información, Pilar de Borbón, la hermana mayor del rey Juan Carlos tiene cáncer. ¡Gracias!